Continúan las tensiones entre Serbia y Kosovo, y no solo continúan, sino que se están incrementando permanentemente. Y sobre esto hablaron desde los Estados Unidos, haciendo una suerte de análisis sobre esta situación y lo que se puede hacer para contenerla. De hecho, fue el secretario de Estado, Antony Blinken, que tenemos en pantalla ahora mismo, quien instó ayer a los líderes de Kosovo y Serbia a apaciguar un poco las tensiones, a poner paños fríos sobre la situación. Dijo, instó a los gobernadores de Kosovo y Serbia a dar de inmediato pasos para una desescalada de tensiones. Lo dijo en el marco de una reunión de la OTAN en Oslo. Por cierto, la OTAN va a enviar 700 soldados más al norte de Kosovo para ayudar a sofocar las violentas protestas tras los enfrentamientos con serbios étnicos que dejaron 30 soldados internacionales heridos. Eso fue lo que anunció la alianza militar el día martes. ¡Gracias!